Esta canción se la voy a dedicar como toda peruana a mi esposo que siempre quiere que la cante y a mis amigos dominicanos que los amo con mi vida en el alma una canción de Perú que me la pidieron no es la flor de la canela pero es la que tenemos ahora que somos amantes para los hombrecitos esos que se hacen los graciositos ya no te mojo de tanto ahorita en lugar de siempre, la misma penura, los mismos poemas la misma plena, vendiendo sus cosas, y que me les canto a la nena, a la nena, a la nena, a la nena cuantos años duran, huyendo de costo ya los moralizan, ya los puritanos los que no perdonan, los que no confunden que somos amantes, somos amantes los que ha escondido en una caricia se entregan en la vida que somos amantes, sin otro destino el mañana y el día de hoy, de nuestro camino que somos amantes, que lo damos todos a la luz de la nena, la nena, a la nena, a la nena, a la nena en Cana, el día de hoy, a la nena, al día 6 tan sólo pedimos un fin de semana ¡Arriba, Perú! Gracias por estar aquí en su casa, en Ceviche de Tres Cuántos años, juntos, huyendo de todo, de los corazones De la paz de siempre, de la paz de siempre Y de la paz, de la paz, de la paz, de la paz Somos amantes Los que escondidas en una caricia Se entregan a la vida Que somos amantes Sin otro vestido El mañana insisto de nuestro camino Que somos amantes Que lo damos todos A la emoción del alma El mundo está pronto Que somos amantes Y que en carne y alma Tan solo pedimos Ceviche del rey Y el fin Y el fin De este mar ¡Gracias! 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 Gracias.